Música Bueno, pues ahora tenemos aquí el Lenovo Vive Perdónen la calidad del video, pero no pudimos montar el tripié Llevamos prisa ahorita Y bueno, el punto es que este dispositivo Android En realidad, pues es un dispositivo muy interesante Porque básicamente es una cámara de 16 megapíxeles Ay, no se está enfocando, ahí está Este dispositivo incorpora una cámara de 16 megapíxeles con estabilización óptica Y lo que es la cuestión de foco inteligente automático Además tenemos otra característica interesante Y es esta cosita que es el flash Con el cual podemos conectarlo en el jack del dispositivo Y luego posteriormente se ilumina de esta manera Pues básicamente es un flash que funciona con el Vive Si bien podemos conectarlo en otros teléfonos Aunque obviamente para la función de Exactamente que funcione en cuanto al flash Vamos, que arroje la luz cuando tomamos la foto Pues evidentemente lo hace únicamente con el Vive Es muy interesante el equipo La verdad es que es un concepto bastante fresco con respecto a lo que hemos visto en el pasado Les puedo decir que está construido en un metal muy muy elegante Se siente muy bien en la mano No corta, no se sienten bordes afilados ni mucho menos Tiene un grosor, la verdad es que bastante mínimo Tiene Android Lollipop También encontramos que tiene 3 GB de RAM Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon de 4 bits El Snapdragon 615 De 4 núcleos a 1.7 GHz con conectividad LTE Su pantalla es Full HD Obviamente 5 pulgadas Full HD IPS Y además encontramos una cámara frontal de 8 megapíxeles Para lo que es los selfies y todo esto Ahora, tenemos también una batería interna de 2.900 mAh Y podemos expandir su memoria hasta 128 GB Por lo que la verdad luce muy muy bien este dispositivo Que probablemente no estaremos viendo en América Pero que esperamos que en algún momento Lenovo lo pueda empezar a vender en el continente americano En México y en otras partes de lo que es el continente Pues bueno amigos, esto fue todo por ahora Recuerden suscribirse a nuestro canal Darle like a nuestros videos Porque esto es Pasión Móvil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!